En otro lado de la unidad educativa Felicísimo López, realmente nos hemos quedado sorprendidos del trabajo que han ejecutado los maestros, padres de familia, los estudiantes. Vamos a conversar con las docentes, quienes también han sido parte esencial en indagar todo ese dinamismo a los estudiantes y a los padres para que ellos trabajen. Me da su nombre, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Genesis García, soy docente de la unidad educativa Felicísimo López. Bueno, ¿qué es lo que usted le ha puesto para que los resultados sean estos? Para los padres, para los estudiantes, porque a veces es complicado reunir la atención de ellos, ¿no? Claro, el trabajo es conjunto, no solo es docente y alumnos, también los padres de familia han colaborado en elaborar todo este trabajo. Este trabajo es fruto de padres de familia, niños y yo que los lidero. Este es un huerto escolar, es un huerto orgánico, también le damos la importancia a cosechar productos hechos por nosotros mismos, que no tienen fertilizantes, porque por lo general los vegetales que compramos en los supermercados vienen con fertilizantes. Entonces, les estamos enseñando a los niños que ellos pueden cosechar sus propios productos para luego consumirlos. Diga una cosa, antes de que ellos iniciaran, y ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? El conocimiento, quizás ellos no lo tenían, ahora ya lo tienen, ¿qué es lo que ellos dicen? Claro, primero, antes de ver, solo se daba el aprendizaje por textos, ¿no? Pero ahora, con la práctica, ellos pueden ver cómo se puede hacer un huerto, cómo se prepara el terreno, cómo luego ponen la semilla y cómo se le da mantenimiento, porque también hay que darle mantenimiento, no dejarlo ahí. ¿Qué es lo que el Ministerio de Educación quiere hacer ahora con los estudiantes? Los estudiantes dejen de lado ya lo que es la parte teórica y se convierta ya en ellos, en elaborar sus propios proyectos en la práctica. Por supuesto, porque la práctica es importante, el alumno tiene que aprender haciendo, aprender observando. Entonces, no solo es estar en el aula de clase y estar dicta y dicta clase y que los niños copien y copien, ¿no? Sino que este es el fruto, ¿no? Que los niños vengan y vean cómo se hace y observen el trabajo también. Y también los padres de familia, que les agradezco mucho, que también han sido parte esencial de este trabajo, porque ellos nos han ayudado muchísimo. Muchísimas gracias, pero aquí tenemos otra de las docentes, Mónica Pilae, también compartiendo e impartiendo todas esas enseñanzas. Este es el fruto, el resultado de los estudiantes. Bueno, como dijo la compañera, yo y todos aquí pensamos la comunidad educativa, felicísimo López, que más que todo es importante también el trabajo conjunto, de padres, madres, niños, maestros, director como eje principal, y a la vez pues también impulsarlos a ellos a que nos ayuden en esta situación de lo que ha sido la plantación de árboles y plantas ornamentales dentro de nuestra unidad educativa. Bueno, veíamos que hay algunos objetos que se pueden reutilizar, quizás por desconocimiento esto se bota, es objeto de contaminación, pero sin embargo si se le da un poquito de ese interés o sabiendo cómo reutilizarlo, se puede hacer muchas cosas. Sí, más que todo pues como estamos observando y hemos visto en diferentes unas de nuestros jardines, pues hemos utilizado también material reciclado en el cual lo convertimos en algo útil, porque en muchas situaciones no utilizamos y desperdiciamos ese material, pero como vemos aquí se puede hacer de algo que ya no utilizamos, algo bonito y llamativo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Mira, por acá tenemos a los niños, nos dice, ¿cómo cuidar un huerto? ¿Usted sabe cómo cuidar un huerto? Sí, regándolo todos los días y no botar basura dentro de su lugar. ¿Qué es lo que ha aprendido de las maestras? Por ejemplo, antes no sabía sembrar productos que a lo mejor lo consumimos, tiene químico, usted lo puede hacer sin químico, ¿qué es lo que ha aprendido? Yo aprendí que también se puede sembrar sin químico, porque nuestra tierra debe de ser cuidada. ¿Con estos productos usted puede dañar la tierra? ¿Se utiliza químico? Se puede producir el calentamiento global. ¿Verdad tu nombre, por favor? Milka. Milka, vamos por acá tenemos a otra de las niñas, ella tiene que saber, ¿cómo cuidar un huerto? Regándole agua, cuidar bien las plantas. ¿Usted le ha enseñado a su papá cómo cuidar un huerto? Sí. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Papá, así de esa forma hay que cuidar un huerto. Hay que regar las plantas, cuidar el ambiente. ¿Me da tu nombre? Valentina. Valentina. Así es, esa es la participación de los estudiantes, los maestros, padres de familia, en ese trabajo que se está realizando en esta institución educativa. Con cámara de Silvio Mero, Guillermo Santiana, Portolópez TV.